El sol salió en Las Vegas para alumbrar a todos nuestros paisanos que darán el grito de independencia en la ciudad del pecado. El regreso de Luis Miguel a los escenarios, en febrero pasado, ha implicado también su gran retorno a Las Vegas donde por años ha sido su lugar favorito para celebrar las fiestas patrias. Las presentaciones del cantante, este 3 y 14 de septiembre, han provocado todo un revuelo, pues muchos compatriotas ya se encuentran ahí, no solo para verlo, también por la pelea de El Canelo Álvarez y Golovkin, que se convertirá en el preámbulo del grito. Atentos a los pasos de Luis Miguel, un grupo de fanáticos, tuvieron la suerte de encontrárselo en los pasillos de uno de los hoteles más lujos de la ciudad. Lo que más llamó la atención, además de su presencia, fue su acompañante, que, ha generado todo tipo de opiniones. Entre gritos, fotos, cámaras, los seguidores del cantante lo captaron de la mano de una espectacular rubia que, para sorpresa de todos, no es Molly Gould, su corista y con quien ha salido los últimos meses. Sonriente y resguardado por su equipo de seguridad, Luis Miguel intentó saludar a sus fanáticos, pero eso sí, nunca soltó la mano de su guapa acompañante que caminó detrás de él dándole completo protagonismo al intérprete. Además de la misteriosa rubia, el cantante estuvo acompañado de su amigo el empresario Rafael Herreras. Arriba el sol. Se escuchó decir a un fan, mientras el resto de los presentes no daban crédito de tener a su ídolo frente a frente. Mientras su equipo de seguridad intentaba abrirle paso, el cantante no quitó en ningún momento la sonrisa que lo caracteriza, de la misma manera que su acompañante quien con garbo caminó detrás de él pesa la dificultad que implicó hacerlo entre la muchedumbre. Las nuevas imágenes del cantante con esta misteriosa rubia contrastan con las de que esta semana se han publicado en la edición impresa de Hola! México, en las que se ve muy cariñoso en Miami con Molly Gould, quien también forma parte de su grupo de coristas. Además de unos días bajo el sol de Florida, hace un par de semanas Luis Miguel se convirtió en el invitado de lujo en la fiesta de cumpleaños de su hermano Alejandro Bater y Molly, que juntaron sus festejos y los celebraron en dicha ciudad. Más en MSN de los escándalos más sonados de Luis Miguel Diapositiva 1 de 30 Anterior Siguiente pantalla completa 1.30 Diapositivas Copyright Felipe Dana Luis Miguel Luis Miguel Gallego Basteri ha probado las mieles del éxito, pero también se ha visto involucrado en múltiples escándalos que lo han colocado en el ojo del huracán, y en la portada de la prensa internacional. Estos son algunos de los sucesos más turbulentos que han marcado su carrera. 2.30 Diapositivas Copyright Instagram Marcela Basteri La vida del intérprete de la incondicional es un misterio desde sus orígenes. En 1986 su madre, Marcela Basteri, desapareció del ojo público y aseguran que el cantante es el único que conoce su paradero. 3.30 Diapositivas Copyright Twitter Marcela Basteri Algunos rumores aseguran que, tras gastar grandes fortunas en buscar a su madre, Luis Miguel la encontró en un hospital mental en Italia, pero que ésta no fue capaz de reconocer a su hijo. 4.30 Diapositivas Copyright Twitter En relación con su padre Luis Miguel es hijo del también cantante español Luisito Rey, quien murió en 1992 por causas desconocidas, aunque se creyó que pudo ser por una neumonía afectada por el SIDA. Gracias a él y a su amistad con el jefe de la policía mexicana Arturo el Negro Durazo, fue que Luis me pudo cantar en la boda del entonces presidente de México y así despegó su carrera. 5.30 Diapositivas Copyright Richard Soto Dio a luz a su primer hijo en común, la relación entre Luis Miguel y Mijel se fortaleció, misma que no se ha quebrantado hasta ahora. 8.30 Diapositivas Copyright Twitter Araceli Arámbula Los rumores y escándalos han rodeado a la chulé y el sol desde 2005, pasando por los cuatro años de relación e incluso después de ésta. Tienen dos hijos en común, Miguel, 2007, y Daniel, 2008, por los que Arámbula interpuso una demanda por pensión, y para que su padre pasara más tiempo con ellos. 9.30 Diapositivas Copyright Instagram Araceli Arámbula Además de la batalla legal por sus hijos, surgieron fuertes especulaciones que aseguran que entre Araceli, y Luis Miguel existe un contrato de confidencialidad, lo que le impide a ella dar detalles sobre su vida con el ídolo musical. 10.30 Diapositivas Copyright Aceves Barra EPA Barra Rex Barra Sutterstock Rumores sobre su muerte En 1992 surgió la teoría de que Luis Miguel había muerto, sobredosis, accidente de nieve e infarto fulminante, fueron algunas de las causas. Que los medios de la época manejaban, ya que, de acuerdo con estos, el sol tenía un característico lunar en el glúteo derecho, mismo que el suplente no tiene. 11.30 Diapositivas Copyright Frank Trapper Barra Getty Imaging Rumores Sobre su muerte Luego de la aparición de estos rumores, estuvo fuera de los escenarios por un año, ya su regreso dejó de tocar el piano y cantar en italiano como solía hacerlo. Otras fuentes dicen que sufría de una enfermedad, por lo que sigue congelado desde entonces en espera de una cura. De ser verdad, el astro habría muerto a los 22 años. 12.30 Diapositivas Copyright Getty Imaging Relación con Mariah Carey En 1997 los cantantes se conocieron en Aspen, Cololaro, y establecieron una apasionada relación que duró tres años. Muchas han sido las mujeres que han pasado por la vida de Luis Miguel, pero la intérprete americana quedó muy marcada por la presencia del sol en su vida. 13.30 Diapositivas Copyright Marbella Fotos Barra Rex Sutterstock Relación con Mariah Carey Luego de su ruptura, Mariah tuvo que ser ingresada en una clínica en Nueva York por una crisis emocional y física. Tiempo después, fuentes cercanas a Carey revelaron que ella odiaba a Luis Miguel, y que decía a todo el mundo que jamás había tenido una relación con él. 14.30 Diapositivas Copyright JR. Barra EPA Barra Rex Barra Sutterstock Conciertos cancelados a finales del 2015, Luis Miguel se presentó en el Auditorio Nacional, comenzando su concierto 20 minutos más tarde de lo planeado, ya abandonando el escenario tras interpretar solo un par de temas. Los shows fueron reprogramados, pero tampoco se llevaron a cabo, supuestamente por problemas de salud del intérprete. Por lo que se realizó un reembolso de las entradas. 15.30 Diapositivas Copyright Eduardo Monós Conciertos cancelados en 2016 debía presentarse en Mérida, Yucatán, pero el intérprete tampoco acudió a la cita. Días después su oficina informó que no pudo ser trasladado a tiempo, aunque esa versión fue refutada por el director del Coliseo de Yucatán, quien aseguró que Luis Miguel no se presentó porque estaba emborrachándose y drogándose. 16.30 Diapositivas Un romance con Abril Campillo Se rumora que la actriz Ivedet sostuvo un arrebatado romance con el cantante en la década de 1980, o al menos eso es la versión que dio su hija unos días de que Campillo perdiera la vida en consecuencia de la enfermedad que la quejaba. 17.30 Diapositivas ¿Cómo pasó? La hija de la actriz dijo lo siguiente, él no se portó como un caballero mientras estuvo con mi mamá. Ella siempre lo apoyó económicamente en todo, así como en lo moral, me gustaría que viniera a pedirle perdón por todo el daño que le hizo. 18.30 Diapositivas Un escandaloso aumento de peso hace no mucho tiempo Luis me aumentó de talla de una manera mórbida, esto se dio a conocer gracias a las portadas de revistas especializadas en espectáculos, donde su imagen fue desgastada hasta el punto de burlarse fríamente del cantante. 19.30 Diapositivas Un astro que se apaga Muchos concluyen que los mejores años del intérprete ya pasaron y que como el sol, lo único que nos queda es el cálido recuerdo de su canto. Aunque en su más reciente reaparición se le vio más delgado, es un hecho que su figura y su cabello no volverán. 20.30 Diapositivas Su disquera lo demandó desde el 2014 se dice que Luis Miguel acordó pagar a Warner la cantidad de 3.650.000 dólares, todo gracias a que las ventas del cantante ya no son lo mismo y en consecuencia, la disquera busca recuperar parte de las pérdidas. 21.30 Diapositivas ¿Eclipsado? Es un hecho que la billetera del cantante ha pasado por mejores momentos, pero muchos aseguran que puede que no se vuelva a recuperar después de tantos problemas legales. Hasta el día de hoy no se tiene certeza del avance en la demanda que Warner mantiene con él, pero se espera que el problema se alargue por mucho tiempo. 22.30 Comentó que ha presentado diferentes notificaciones y citatorios en las diferentes casas del cantante, pero hasta el momento él se ha negado a recibir estas notificaciones. 24.30 24.30 Diapositivas Parece que los problemas para Luis Miguel apenas comienzan, pero esperamos que todo se solucione a su propio paso. 26.30 Diapositivas Inició su matrimonio con Richard Marx 28.30 Diapositivas Problemas con el alcohol y las drogas En 2015 se hizo público que canceló un concierto en el Coliseo de Yucatán porque el cantante estaba en su habitación, emborrachándose y drogándose en las fieles palabras de uno de los organizadores. Así fue como más de 10.000 asistentes se quedaron con ganas de ver el sol en aquella noche. 29.30 Diapositivas ¿Eso lo persigue? Algunos especialistas señalan que probablemente ese problema detonó el espiral de mala suerte que persigue al cantante, ya que desde ese año sus contratos comenzaron a caer estrepitosamente, probablemente sus años de excesos ya habían pasado y él no se había dado cuenta. 30.30 Diapositivas La llama se extingue esperamos que al igual que el astro rey, nos quede Luis Miguel para un buen rato. 30.30 Diapositivas